Con la presencia de diferentes alcaldes de municipios del Magdalena Medio, se realizó en Barranca Bermeja el foro Más Familias en Acción. Y se hace con los 21 municipios de la zona, 9 alcaldes del sur de Bolívar, 3 del sur del Cesar, 3 de Antioquia y 6 de Santander, incluido Barranca Bermeja. Es un foro donde se les va a explicar a los alcaldes en qué consiste esta nueva etapa, esta tercera fase del programa Familias en Acción y se ha denominado Más Familias en Acción. Durante la actividad se firmó un convenio en el que los burgomaestres se comprometieron a velar por el correcto funcionamiento del programa Familias en Acción en cada uno de sus municipios e incluir más beneficiarios. También está la firma de los convenios, de los compromisos que ellos adquieren como mandatarios de los municipios y sus enlaces para que hagan las inscripciones de nuevas familias, para que faciliten a los usuarios, a las familias beneficiadas, todo lo que el programa conlleva. Alice Marina Quiñones, directora regional del Departamento para la Prosperidad Social, reporta que en el Magdaleno Medio este subsidio ha tenido grandes logros y que se ha anotado el compromiso de los beneficiarios para darle correcto uso. En todo el país es evidente, el programa ha generado mucha ayuda. El año pasado en diciembre tenemos un reporte de 170.000 bachilleres que gracias al programa Familias en Acción hoy se encuentran la mayoría vinculados en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Y todo pues con base en ese, no lo podemos llamar subsidio porque no está subsidiando nada, es una ayuda que se le da, un ingreso, una parte de un ingreso para que la persona o la familia pueda estudiar. El foro Más Familias en Acción se desarrolló en el Auditorio Principal de la Universidad Cooperativa de Colombia.